Hola a todos, soy Anita y esto es DIY con Manequen. Ya sé que hoy es 2 de diciembre, 3, 3 de diciembre cuando esto esté publicado, pero es que he tenido un fin de semana que no he podido hablar, me he quedado literalmente sin voz, de hecho aún no la he recuperado del todo y no he podido publicar este vídeo antes, pero bueno, como habéis visto en el título, hoy os voy a enseñar a hacer otro calendario de adviento, pero como es dos en uno, y llega un poquito tarde, también os puede servir simplemente para la segunda opción. Es un calendario de adviento que está formado por diferentes elementos navideños y que sirve como calendario porque podemos meter cositas dentro y una vez haya pasado el día, ese elemento, el muñeco de nieve o el calcetín o lo que sea, puede servir para adornar otras partes de la casa, como el árbol de navidad o el salón o lo que queráis. Así que os lo enseño igualmente, si os hace gracia podéis hacer el calendario para el resto de días de diciembre que quedan y si no, pues simplemente podéis hacer los adornos para el árbol de navidad. Empezamos con el tutorial. Los materiales que necesitaremos son fieltro, goma eva de purpurina, un punzón, cascabeles, hilo dorado, pegamento textil y todo lo que se os ocurra para hacer este tipo de manualidad. También os dejaré en el blog unas plantillas que os pueden servir de base para hacer estas figuras. La primera que vamos a hacer es el muñeco de nieve. Lo primero que vamos a hacer es imprimir y recortar la plantilla como veis en la imagen. Calcamos la plantilla sobre el fieltro del color que toca según la figura que estemos haciendo. Una vez tengamos las figuras calcadas, las recortamos. Y empezamos a montar el muñeco. Vamos a pegar con pegamento textil los brazos y las botas como veis en la imagen. Esto también lo podéis coser. Pegamos el gorro y la nariz al otro cuerpo del muñeco. Y lo que vamos a hacer ahora es sujetar las dos partes del muñeco con alfileres para coser el borde a máquina. Cosemos todo el borde excepto la parte superior, que la tenemos que dejar abierta para poder meter algún regalito dentro. Ahora, con un rotulador, pintamos los ojos y la boca del muñeco. Y le hacemos una bufanda con un poquito de lana, enrollándosela por el cuello. Ahora, con el punzón, hacemos un agujero en la parte superior del muñeco, es decir, en el sombrero. Cortamos un trocito de cartulina con la forma que queramos y le hacemos un agujerito en una esquina también. Cogemos un trocito del hilo dorado, lo cortamos, lo doblamos por la mitad y hacemos un nudo al final. E introducimos el hilo a través del agujero de la cartulina y del sombrero. Ya tenemos la primera figurita, solo falta poner el número del día que corresponde al calendario. Lo siguiente que vamos a hacer es esta campanita. Seguimos los mismos pasos que para hacer el muñeco de nieve. Recortamos la plantilla y la calcamos sobre la goma eva. Una vez calcada, la recortamos. Ahora vamos a colocar el cascabel en la parte inferior de un lado de la campana. Yo lo he cosido con un poquito de hilo y aguja. Montamos la campana y la cosemos con la máquina de coser. Cosemos el lado derecho y luego el lado izquierdo, dejando un hueco arriba para poder meter el regalito que queramos. Recortamos el sobrante de goma eva que nos puede haber quedado para igualar las dos partes de la campana. Y ya solo nos queda colocar la tarjetita con el número. Hacer el agujerito en la goma eva es mucho más fácil que en el fieltro. Colocamos el hilo y listo. Vamos a por el árbol de navidad. Iré un poco más rápido porque al final es la misma técnica. Recortamos las piezas y las pegamos entre ellas con pegamento textil. Como os he dicho antes, también lo podemos coser. Una vez tengamos las piezas pegadas, las cosemos a máquina. También las podemos coser a mano. Y ya agujereamos y colocamos el cartelito. En el fieltro nos podemos ayudar primero marcándolo con una aguja y luego con el pulso. Y ya tenemos el arbolito. Y por último os voy a enseñar cómo he hecho este guante. Recortamos la plantilla. Calcamos. Como veis aquí lo he calcado en espejo, pero en el fieltro da igual porque es igual por un lado que por otro. Y recortamos. Ahora dibujamos dos hojas de muérdago y las recortamos. La verdad es que las he dibujado un poco a ojo, pero os dejaré la plantilla. Calcamos las hojas sobre un guante y cosemos un botón sobre las hojas al guante. Y ya solo queda coserlo a máquina. Yo voy a coserlo esta vez con una puntada en zigzag. Recortamos el sobrante del fieltro para igualar los dos guantes. Y ya colocamos el cartoncito para poner el número. Y aquí tenéis el calendario de adviento. Yo lo he colgado a la pared con un poco de washi tape. La verdad es que no he grabado cómo hacer el calcetín ni la estrella porque se hacen de manera muy parecida a la campana y al guante. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. A mí me hacía muchísima ilusión compartir este calendario de adviento con vosotros porque la verdad es que me gusta mucho. Si lo hacéis, por favor enviadme fotos que me encanta ver vuestras creaciones. Y lo que os digo siempre, seguidme en todas las redes sociales, suscribíos a mi canal y dadle a me gusta, que me ayudáis muchísimo. Compartid el vídeo también con todos vuestros conocidos. Y nos vemos en el próximo vídeo.